Música Vamos a hacer unas cocas valencianas La masa la daremos con harina, aceite de oliva, agua y sal La daremos una masa bien compacta, extenderemos esto Y pondremos tomate frito, algo de pimiento y de cebolla rehogada Y al horno 180 grados unos 15-20 minutos Música Música Bienvenidos al nuevo Wharton Música 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 Wharton, tecnología para todos Música Música